Ah, ¿ya está conectada? Perfecto, le agradecemos mucho, ya que hay sesión en este momento en vivo, recién el oficialismo estuvo raleando un poco la lista de los oradores, arrancamos con 48 horas, ya estábamos en 30, y si seguimos así, si se ponen las pilas a medianoche, por ahí tenemos la elección, no lo sé, por ahí es una exageración. Tengo la chance de hablar con Paula Oliveto, que es diputada nacional, ¿hacemos coalición federal? Por ahora, ese es el término, ese es el espacio político, no sé si seguirán llamando de esta manera. Paula, ¿qué tal Horacio Cabaxoy? Buenas tardes. ¿Cómo estás Horacio? Lo que queda de mí, Martín Benítez y yo estamos más para ir a una clínica que para estar ahí en el... Y recién arranca todo esto, ¿no? Arrancaron al mediodía, arrancó áspera la cosa. No, tenemos una gripe terrible. Con gripe, con fiebre. Pero vamos a estar votando, vamos a estar votando. Bueno, Paula, primero, antes de entrar en el detalle, había cierto rumor de que hacemos coalición federal, estaba como dejando de existir como coalición, ¿esto es verdad? Sí. Mira, la coalición cívica tiene un tema ahí que es, para nosotros, la pelea contra el sindicalismo es parte de nuestro ADN y queremos que quede bien claro que estamos en esa pelea. La composición tan heterogénea del bloque, donde nos hemos sentido respetados, eso es innegable, pero tiene una composición tan heterogénea que no quedaba clara esa posición. Y la verdad es que hemos retomado nuestra autonomía, seguramente trabajaremos juntos con el bloque de Pichetto, con el PRO y con el radicalismo, algunos temas y... Y otros no. Y otros no, pero como es la vida en el Parlamento. Pero básicamente, a ustedes, de todo lo que quedó afuera, lo que les impacta es lo vinculado al tema sindical, y tengo la sensación de que una cosa que les había molestado mucho era que había quedado afuera el tema que penaba lo que era bloqueos, ¿no? Sí, por eso tenemos, está en nuestro dictamen, pero tenemos el compromiso de trabajarlos todos en lo que es la Comisión de Justicia, que yo integro, entre otros diputados, en la Comisión de Legislación Penal, porque sería una modificación al Código Penal. Bien. Pero si no defendemos eso, no seríamos consecuentes con lo que siempre sostuvimos. Ok. Paula, primero, yo hoy justo estaba en otro programa, viendo, y no podía escuchar lo que estaba sucediendo, y lo que veía era gente muy encrispada, a los gritos, apenas arrancó el debate. ¿Qué pasó? No, el tema es que el presidente de la Cámara había propuesto una forma de votación, que es la que siempre se hace, que vos votas por capítulo, y cuando hay un artículo que querés exactamente proponer una modificación o dejar claro tu posición, bueno, ese artículo pedís votación en particular, diferenciado al resto. O sea, siempre son votaciones nominales, porque estamos hablando de una ley. Sí. Y lo que quería el Frente de Todos, o Unión por la Patria, viste, que cambian de nombre, es que todos los artículos los votáramos así. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, para los que no sabemos bien de cómo funciona la cosa interna? Se alarga el tema. Se alarga mucho el debate. ¿Y cuál es el sentido de alargar el debate? ¿Qué se gana con eso? Las madrugadas son muy complicadas. Una palabra, además de un orador, crispa. Sí. Cuando crispa, se enciende una mecha y está la condición humana, y además puede haber disturbios a la madrugada. Las madrugadas nunca son buenas para el debate parlamentario, porque además el hecho de que no esté el ojo público también no es algo bueno. Claro. Entonces, lo más razonable es que se cumpla el acuerdo de labor, votamos todo por capítulo, cuando hay algún artículo en particular que quieren proponer una modificación o dejar clara una posición, sobre ese artículo se separa y se vota, pero no todo, uno por uno, uno por uno. Es una potestad del presidente proponer eso y se alcanza los votos suficientes, se hace de esa manera. Nosotros hemos acompañado la posición del presidente Menem, porque lo puso en votación, y la hemos acompañado porque era razonable. Ok. ¿Y el reclamo de los otros cuál era entonces? Que querían votar artículo por artículo. Ya te votaron que no, que se votaba de otra manera, claro. Terminamos votando dentro de, no sé, y además si para cada artículo vos argumentás y armás, podés armar debate, se corre el riesgo de que se caiga la sesión como se cayó la otra vez. No, por supuesto, pero la pregunta es, es como ponerse a discutir, vamos a votar, por sí o por no, 154 me votan que sí, 40 votan que no, y los que votan que no putean porque votaron que sí. Perdón que lo planteé de esta manera. Básicamente pasó eso. No es razonable, vos tenés muchas horas para argumentar, con respeto. Después, cuando vos tenés, ¿qué se hace que no es lo que todavía se hizo? Cuando vos tenés un artículo que le querés proponer al miembro informante una modificación, vos tenés la palabra, argumentás, el miembro informante te dice que no, o que sí, y se vota. Y eso es muy normal, pero si vos eso lo haces con 400 artículos, lo que no querés es que se apruebe si no empantanar el debate. Y por eso lo cortamos de una, no correspondía. Está bien. Bueno, en un primer momento se dijo que va a haber 48 horas prácticamente de debate, ahora está reduciendo, decían que 30, ahora se siguen bajando oradores, o sea que por ahí en menos de 24 horas lo tenemos resuelto. Mirá, a los presidentes de la Cámara, históricamente dijeron, los partidos de gobierno que se van a llevar la ley no se llevan el discurso. Ok. Entonces se tienen que llevar rápido la ley. Está muy bien, está muy bien. Paula, y con respecto a esta ley, ¿no? Llegó medio como por la mitad, digamos, creo que eran 600 y pico, ahora son 300 y pico. ¿Está mejor? ¿Está mejor ahora? ¿Lo que van a votar ahora es mejor de lo que intentaron votar hace unas semanas? Mira, nosotros acompañamos en general en tres temas, no vamos a acompañar, pero la mayoría de los temas sí vamos a acompañar. Tres temas que bien es sabido que la Policía Civilica no acompaña, así que es después de desarrollo. Bueno. Pero, ¿qué tiene esta ley? Es la ley posible. Es la ley que se trabajó profundamente. Es la ley donde hubieron interlocutores válidos de un lado y del otro. Donde se sentaron personas que podían decidir si lo que vos estabas proponiendo era viable o no era viable. Una ley que se trabajó con respeto, a diferencia de lo que había pasado en enero. Es una ley que lo más probable es que pase el Senado, porque en muchos de los artículos, los más complicados, se trabajó con espejo con algunos senadores. De hecho, en la Comisión de Presupuestos de la semana pasada estuvieron senadores, como por ejemplo el senador Maximiliano Abad, que integra la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Senadores, para empezar también a trabajar el tema. Entonces, yo creo que los negociadores del gobierno, los estrategas del gobierno, hicieron lo correcto, que es no tensar en cosas que sabían que no solo le iba a dificultar el diputado, sino que iba a hacer que se trabara en el Senado. Entiendo, entiendo. Paula, te pido un síntesis, sino no entrar en detalles demasiado vinculadas a cuestiones técnicas de la ley, pero ¿en qué cosas no están del todo de acuerdo y no van a acompañar? Mira, bueno, ustedes saben que delegaciones, facultades, nosotros no lo hemos acompañado nunca, es un tema de interpretación constitucional y ya es una posición histórica. Bien, eso no lo van a votar, ok. No, nosotros no estamos de acuerdo con el tema del lavado, pero sobre todo con el artículo de la posibilidad de lavar en criptomonedas. Eso lo hemos conversado, no se ha sacado, y la verdad es que, si vos miras lo que dicen los organismos de lavado, este tipo de inversiones en criptomonedas no deberían estar en un blanqueo porque requieren otro tipo de fiscalización. Bien. Y después, donde no estamos de acuerdo, es en el régimen de grandes empresas, en lo que es el RIGID, hay alertas de determinados organismos antilavados, pero no nos ha llegado el informe, hay informes de que existiría un informe que no nos ha llegado, pero sí entendemos que, tal como está escrito, le da amplias ventajas al gran inversor sin pedir, prácticamente no paga ningún impuesto, y no se le pide nada a cambio. Por ejemplo, la incorporación de trabajadores nacionales, o la posibilidad de que, si por ejemplo en el caso de la minería, cómo vos haces el tema del pasivo ambiental, cómo resolver los pasivos ambientales, y sobre todo nos parecía injusto que estaba eso para las grandes inversiones, y no había nada en la ley que contemplara las pymes, y sí, básicamente las pymes, y las pymes, que son los que generan más trabajo. Quedó para más adelante esto, bueno, se seguirá trabajando. Ok. Paula, una consulta. Cuando se cruzaron con los senadores, ¿le dijeron, che, siete palos, doscientos, no se les pasó un poco de rosca? La verdad, un horror. Un horror. Todo salario necesita una actualización, pero en las circunstancias, y hay que poner un índice que acompañe, por ejemplo, a los jubilados, o que tenga un índice razonable, duplicarse, triplicarse, ponerse un sobresueldo, no es razonable en este momento el del país, y creo que la sociedad lo hizo notar. Y ningún senador dijo, bueno, hagamos una ley nueva y bajémonos el sueldo de como estábamos, ¿no? Verá, yo te voy a decir una cosa que es la técnica legislativa. Cuando se vota con la mano alzada, y vos, estos son todos votos positivos, salvo si, a viva vos, vos decís que no acompañás. Eso es el reglamento. La única forma que se consigne un voto negativo es que vos, a viva vos, digas no acompaño el artículo tal. Ok. Pero lo que vos estás proponiendo básicamente es, vamos a hacer una unidad de medida, los senadores cobran 20 de esa unidad de medida, los jubilados cobran 10, ¿o no? Que si se aumenta una cosa, aumentan todos, y si no aumenta nadie, no aumenta nadie. Nosotros ya no, nosotros no vamos a plegar a los senadores. A ver, ¿qué te dice la ley? Que nosotros tendríamos que ganar lo mismo que los senadores, porque tenemos, casi te digo, nosotros, la diputada, siempre tenemos mucho más trabajo que los senadores. Sí, digámoslo. Sí, pero no es razonable que nosotros ganemos eso. Tampoco es razonable que tengamos el sueldo jubilado por mucho tiempo, porque también existe. Ahora, hay que buscar una actualización que vaya de la mano con actualizaciones de los trabajadores, de los jubilados, y dejar esta discusión, y que no sea decrecional de cinco que se junten, propongan y voten. Es el laburo ideal, ¿no? ¿Cuánto querés ganar? ¿7 millones? Votamos que sí, votemos que sí, votemos todo que sí. Vamos a decirle a Majul, queremos ganar 7 millones de pesos por mes. Vamos, votamos que sí. Luis, vamos a cobrar 7 millones 200 por mes, te queríamos contar. Paula, gracias. Que te mejores, y qué expectativa tenés, a qué hora estaría previsto que se vote. No, vamos a votar a cinco o tres de la mañana en general, y después vamos a tratar de que sea ágil el tratamiento en particular, porque sabés qué, mañana es primero de mayo, tiene que girarse el expediente el jueves al Senado, y esto se tiene que votar rápido, porque ya la sociedad está un poco cansada. Veo, percibo tu resignación, porque quiero decirte que mañana es 30, primero de mayo es pasado mañana. Sí, tenés razón, y bueno, vamos a estar hasta pasado mañana. ¿Llevaste una bolsa de dormir, algo? Este, no, ¿sabés cuál es el mayor problema? Sí. Es que nosotros no podemos cruzar a nuestras oficinas, porque hay gente en la... Ah, en la calle. En la calle. Entonces, yo ahora me vine a cambiar, porque me había ido con tacos, y no estoy cómoda para pasar toda, quiero una zapatilla. Está bien. Pero ya después, no te podés ir a acostar a la oficina, no podés ir a tu baño. O sea, es... Qué locura todo. Pero, porque no, porque la gente, hay como grupos que cuando vos cruzas, te insultan y se acuerdan de toda tu familia. Ya vivimos las catorce toneladas de piedra. Sí. Este, ya lo... Ya sabemos que parte nuestro trabajo, y si creen que con eso nos van a amedrentar... No va a pasar. No va a pasar. O sea, usaremos zapatillas y saldremos muy despeinados. Está muy bien. Paula, gracias. Que te mejores y que te sea leve y que salga todo bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. ¿Era Paula Oliveto o lo que queda de ella? Pobre, está engripadísima. Tos. No puede cruzarse a su oficina. No, pero tienen ahí un comedor que tiene... Es amplio. Ah, en serio. Tiene buenos sillones. Pero no es lo mismo que dormir en tu casa. No, no. Es otra cosa de ti. De ninguna manera. Es otra cosa de ti. Todo esto sucede cuando pasaron dos minutos de las 7 y 20 de la tarde en todo el país. Esto es Calabro 779.